Trevón lee el periódico de Google y lee un anuncio clasificado para un repartido de Pizza Hut. Trevón va a Pizza Hut para la entrevista. Hola, yo he oído que tú necesitas un repitador y yo creo que yo puedo llenar el puesto. Encantado. ¿Cuáles son tus habilidades? Yo soy bueno con personas. Soy muy dedicado y muy trabajador. Muy bien. Yo creo que tú eres perfecto para Pizza Hut. Yo tengo una más pregunta. ¿Qué es el salario? El salario es $10 por hora sin contar porinas. El salario es más bueno. Pero... ¿Qué son los beneficios? Aquí tienes muchos beneficios. Los beneficios son pizza gratuita y gasolina gratuita para tu coche. ¡Fantástico! ¿Cuándo empica mi nuevo trabajo? Empieza ahora. A few moments later. Trevón, ¿dónde están las pizzas? Un momento. Yo estoy llegando. Estúpido. Tú eres muy pedazoso rápido. Yo estoy trabajando muy duro. Tú puedes enterrar un momento. Estúpido chico. ¿Dónde están las pizzas? Bueno. Yo salí. Sí. Yo sé que tú bebes a hablar. Sal. 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 Hola. ¿Qué pasa? Yo necesito el libro para mi examen de español 3. No hay problema. Los libros de español 3 están aquí. ¿Qué haces? Yo creo que yo dije tu trabajador en la sección de niños. No. Tú dijiste que trabaje aquí. Hola. Hola. Yo necesito mi libro. Tú eres muy estúpido. Yo todavía necesito ayuda con el libro. No necesito tu actitud. Ni voy. Bueno. No te necesito aquí. Yo creo que voy a hablar con el dueño. Tú puedes salir también. Tú puedes trabajar en la sección de niños. Muy bien. Hola. ¿Tú eres el autor del parque, no? Sí. Yo he trabajado aquí por dos semanas. El bosque está limpio y hermoso. Tú eres muy trabajador. Gracias. Yo trato de ser un gran guardar y por qué. Yo creo que tú debes trabajar en mi empresa en Washington DC. Sí. No puedes ir. Mende mi trabajo. ¿Por qué? Tú puedes hacer más dinero en mi empresa. Yo estoy trabajando aquí para siempre. Yo estoy trabajando aquí para siempre. Yo estoy tres trabajos. Yo he conseguido el trabajo perfecto. ¿Tú, Errol? No. Me gusta mi trabajo y no me voy a ir. No. 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 No.